Más de 500 mineros de Cananea se apostaron en la caseta de cobro de Hermosillo y tomaron el control de las instalaciones en reclamo por la falta de voluntad del gobierno federal para solucionar la huelga que lleva 18 meses. Sergio Tolano, dirigente de la sección 65 y líder del movimiento, manifestó que la medida se extenderá hasta que haya una respuesta favorable. Estamos nosotros buscando la forma de destrabar esto de una forma positiva para la clase trabajadora. El sindicato minero también solicita al gobierno federal que retire la concesión de la mina al Grupo México, tras dejarlos desamparados con el servicio médico, el suministro de gas y el escolar para sus hijos. Sirva a consideración un voto de respaldo para los trabajadores y de esa manera poder solicitar que se le retiren las concesiones al Grupo México. La toma de la caseta le toló las fuerzas federales de apoyo que esperan la orden de desalojo a tan solo unos cuantos metros de las instalaciones. Entre los manifestantes hay decepciones del gobierno federal por su pasividad tras un año de mantenerse alejados de toda negociación. En Cananea dicen las familias están desesperadas. Nosotros estamos aquí presionando de alguna manera porque queremos nuestro trabajo, nuestra fuente de trabajo. Sí, depurable, está muy fea la cosa ahorita. Ya tenemos alrededor de un año, seis meses, ocho meses de huelga y está medio difícil ya para la situación, para Cananea y para todos nosotros como trabajadores. Durante la mañana los mineros estuvieron recaudando dinero por medio del boteo para sus gastos. Los mineros estiman que sindicatos de Hermosillo se sumen a su manifestación en las siguientes horas en apoyo a su lucha. Mientras mantienen el control de la caseta de cobro, dejando que los automóviles y camiones de carga transiten libremente sin pagar la cuota correspondiente. Informa para Noticias Telemax, Selena Velasquez. Noticias Telemax